Mi pueblo deja que cante, tú eres el lo primero Es todo lo que hiciste, aquí canta un jiquero Guasima y metasés, es el lugar que más quiero Siempre lo traigo en mi mente De ti nunca olvidaré, las nubes hasta el cielo Visítalo si usted quiere, cargados en su estado Jardín y sus flores, al llegar en este pueblo Te quitarán tus amores Luego si estoy de visita, todos los pueblos que conozco Por Soquipa, Nueva York, de Mallorca, de Mallorca, de Jalisco Cuando alguien te canta, como el que te dijo Tu corazón se contesta De ti nunca olvidaré, las nubes hasta el cielo Visítalo si usted quiere, cargados en su estado Jardín y sus flores, al llegar en este pueblo Te quitarán tus amores Luego si estoy de visita, todos los pueblos que conozco Cuando alguien te canta, cuando alguien te canta, como el que te dijo Tu corazón se contesta Te quitarán tus amores Te quitarán tus amores